hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te pedimos que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo este canal y si aún no ha visto las noticias de días de entierro de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador no te no te vayas quédate en todo el vídeo traemos información importante de nuestros queridos países salvador pero antes que todo vamos a empezar con las declaraciones del ministro de seguridad el ministro de seguridad afirma que con el proceso contra el señor cristiano combate cristiano y perdón combate en el mayor corrupto del salvador la fiscalía evaluó en 10.6 millones lo incautado al expresidente de la república por el partido arena entre cual destacan 156 propiedades también el ministro de justicia y seguridad gustavo villatoro afirmó que este viernes que con el proceso de extinción de dominio ha iniciado que ha iniciado contra el expresidente de la república por parte de arena fraude cristiani se están enfrentando al mayor corrupto y corruptor que ha tenido el país con esa firmeza y contundencia que se ha transformado y atacado a las estructuras terroristas que atentaban contra la sociedad así enfrentamos a los criminales de cuello blanco que gobernaron con las pandillas dijo el ministro también villatoro detalló que en 156 propiedades del expresidente de la república cristiani que se comenzaron a intervenir desde el jueves por parte de la fiscalía con orden judicial con el acompañamiento de nuestra pnc y el cona la fiscalía evalúo en 10.6 millones de dólares lo incautado al expresidente de la república por parte del partido arena además le incautaron 42 vehículos y 15 productos financieros el titular de seguridad enfatizó que así como demostraron a muchos países del mundo cómo se combate con y cómo se enfrenta cómo se someten y cómo se procesan las estructuras criminales más violentas para no para que no vuelvan a las calles así también ahora van a demostrarle al mundo cómo se combate la corrupción el funcionario dijo que en esta nueva fase anunciada por el presidente de la república en allí bukele van a enfrentar a estos criminales de de cuello blanco que gobernaron junto a los criminales violentos y agregó que han demostrado con cómo se combate la delincuencia y un fenómeno importante como fueron las pandillas ahora demostrarán cómo se combate la corrupción añadió el señor viator no es posible que el expresidente cristiani haya llegado con deudas al poder y al retirarse salió millonario esta es la esta es la fase uno en la que está la extinción de dominio luego que viene la jurisdicción penal para acumular los casos en contra del expresidente cristiani viator o también aseguró que cristiani era intocable y que por eso pasaron decenas de fiscales sin poder procesar lo actual el fiscal general asume que se enteró que había una investigación engavetada el funcionario también manifestó que así como las pandillas decían ser y ser imposible pero el liderazgo y la valentía del presidente nayib bukele está cambiando todo eso el titular aseguró y dijo que ya había investigaciones previas para pero por ser quien era y el poder que tenía no habían acciones en su contra ahora destacó que se ha documentado que él llegó a la presidencia con deudas y salió millonario todo este estado que ellos mismos diseñaron en el pasado cubrían a este tipo que de personaje eran intocables estamos persiguiendo esos activos esos dineros que pertenecen al pueblo y al estado salvadoreño añadió el titular bueno exactamente y ahora la justicia ha llegado para poner quieto oa todos aquellos que de una otra manera ocuparon sus estatus llámese presidente o llámese diputados y que llegaron como dice acá endeudados y salieron millonarios pero también tenemos la reacción del partido otro partido corrupto traicionero como le llamó el presidente nayib bukele de el fmln veamos lo que dice el fmln voy a voy a contestarle lo último y quiero repetir una vez más como lo dicho en muchos momentos falso pero no solo eso nosotros no nos vamos a distraer en ese tipo de situaciones hay temas de gran relevancia el país está en una situación ahora gravísima compleja y no vamos a perder tiempo en ese tipo de cosas aquí estamos siempre hemos estado soy una persona que no sé a cuánta cantidad de cosas creo que soy de los pocos funcionarios que ha contestado a más de 47 peticiones de la corte de cuentas mis años de gestión pública 20 años de probidad donde salí totalmente casi por y bueno así he sido los funcionarios más auditados y me encanta que sea así pero debería ser con todos no así entonces no no es quiero dejar eso que creo que es ahí y va a seguir habiendo creo que en la campaña vamos a seguir teniendo esas campañas de mentira de odio para tratar de dañar la imagen de personas y de políticos en la cual nosotros nos compartimos y luego en el tema miren el tema que me preguntó miren nosotros estamos claros del tema de la cruzada por la corrupción todos como país deberíamos estar en eso pero debe ser real a vos todo lo aplico a nosotros parece nosotros todavía no no falta miren solo fíjense una cosa ¿cómo es que se va a hablar de eso seriamente? si se ha cerrado por 7 años todo el acceso a la información de todas las instituciones del estado miren aquí tenemos a la corte de cuentas nosotros y yo le digo en broma a un equipo que vino aquí bueno le digo yo y no lo veo que están en el gobierno haciendo ustedes como llamar porque nosotros cuando estábamos nos hacían teníamos todo el tiempo teníamos un equipo de auditoría que es normal y es correcto donde se llegan me dicen no hay entrada porque nos salen con un papelito 7 años dígame eso que es me puede explicar que tiene que ver eso con la transparencia y con esa cruzada para empezar si hay una señal deberían de levantar toda esa restricción porque se empieza a ser transparente cuando se empieza a dar información y lo otro que le quiero decir nosotros no vamos a responder por otras personas menos por representantes de la derecha lo único que le quiero decir es que lo que no se puede hacer es romper los debidos procesos y solo porque a mí se me ocurre hacer tal cosa hoy resulta que hemos llegado a un nivel que yo solo lo vi en los años 70 pero no se hacía público sucedió el tema del deporte lamentable fue una cosa ustedes saben que a mí me encanta el deporte siempre he estado ahí con el equipo el que al que Mauricio Funes dijo que era un corruptazo y que fue corrupto cuando fue alcalde que fue corrupto cuando fue vicepresidente y que en la actualidad sigue siendo corrupto dijo Mauricio Funes este es el que está dando golpes de pecho será que le arde que le tocaron al pelón cabejarrolón hasta para gritar no puede ir al enano como que no le estaban amarrando el bucha a uno no oyeron cuando dijo ay Dios guarde un partido corruptazo como el FMLN quiere venir a dar clases de transparencia o hablar de cómo hacer las cosas dice ah es que tienen que abrir tienen que abrir la información de los gastos tienen que hacer esto ey si cuando ellos tuvieron estaba la LACAP también le daban informes y siendo así hueviaron entonces de qué sirve estando la LACAP y están disponiendo los gastos al público o al pueblo hueviaron la fiscalía dice que Sánchez en ese huevió un cachembo de millones el Mauricio Funes se huevió otro poco porque anda huyendo ese Frido Reyes Gerson Martínez y tenían todo eso que están prolongando ahora hacer lo tenían ellos abierto tenían a LACAP tenían a este los procesos de gastos para el pueblo para que lo vean y siendo así hueviaron o sea que de nada sirvió si de verdad hubiera servido la LACAP hubiera detectado los desvíos de fondo y los huevellos que estaba haciendo ese partido traidor y corrupto del FMLN ahora se viene a dar golpes de pecho pero aún no creció el pitufo ni Galillo tiene ya para hablar es así nombre este Tortuga Niña Donatello ya está para el tigre qué valor qué cinismo de hablar de la corrupción pero sigamos escuchando lo que dice el sin oficio pero voy a voy a contestarle lo último y quiero repetir una vez más como lo he dicho en muchos momentos falso pero no solo eso nosotros no nos vamos a distraer en ese tipo de situaciones hay temas de gran relevancia el país está en una situación ahora gravísima compleja y no vamos a perder tiempo en ese tipo de cosas aquí estamos siempre hemos estado aquí soy una persona que no sé a cuánta cantidad de cosas creo que soy de los pocos funcionarios que ha contestado a más de 47 peticiones de la corte de cuentas en mis años de gestión pública 20 años de probidad donde salí totalmente casi por y bueno casi he sido un funcionario más auditado y me encanta que sea así pero debería ser con todos no así entonces no quiero dejar eso que creo que es ahí y va a seguir habiendo creo que en la campaña vamos a seguir teniendo esas campañas de mentira de odio para tratar de dañar la imagen de personas y de políticos en la cual nosotros nos compartimos y luego en el tema miren el tema que me preguntó miren nosotros estamos claros del tema de la cruzada por la corrupción todos como país deberíamos estar en eso pero debe ser real a vos que lo aplicó tiras a los caporales que se prestan por eso si a mí le toca a un presidente le toca un juez a un fiscal le toca hoy resulta fulano vayan a traérmelo ¿cómo es eso? que estamos en una finca y vamos a los mozos y a los caporales que se prestan por eso ustedes van a van a creer que cualquier día que nos venga a traer a nosotros va a ser de verdad va a ser sobre la base de mentiras va a ser sobre la base de tratar de golpear el proceso político y profundizar la intimidación el miedo el temor yo ya les dije si ahí estoy en las palmeras ya les dije hasta mi dirección ahí estoy yo sé como me andan y me andan por aquí pero no solo yo miren es impresionante el miedo que están generando la gente saben que hay familias que nos dicen mira mi mamá tiene 90 años mira hijo me dice yo ya no sé cuánta vida me queda y puede retirarte un poquito porque hace un rato porque paso pensando en vos permanentemente entonces le digo mamá lo cierto que sí siempre hay un momento para para darle espacio yo estoy en eso ya básicamente no porque estoy no porque no me puedo mover sino porque para cada cosa hay un tiempo pero el país no puede caer en los caprichos y las decisiones de alguien que no le corresponde por constitución con todo el respeto se lo digo no puede ser no puede ser que los caporales y los mozos obedezcan a ojos cerrados eso no es de ser bueno terminamos muchas gracias en fin no hablo nada y ya está matando su chucho a tiempo cuando dice de que él sabe que lo andan taloneando y que si algún día lo lleven a atrapar o arrestar va a ser por algo falso falsos son ellos mentirosos son ellos que engañaron al pueblo o acaso creyó que eso nadie lo iba a saber lo que dijo Mauricio Funes las marufiadas que hizo cuando era alcalde y cuando era vicepresidente que incluso obtuvo una camioneta dijo Mauricio Funes una camioneta que le dieron a cambio de unos favores ya saben ustedes verdad así que el tortuga niña ya ni él sabe lo que habla y está matando su chucho a tiempo o también él ya siente que lo van a ir a traer de la lengua dice dice hasta la biblia hasta que limpio huye sin que nadie lo persigue o sea que aquel que se autodenomina que lo van a ir a traer que se autodenomina perseguido sin sin tener ninguna orden sin tener ninguna orden es porque se siente se siente que es un malacate y todo esto que se puede esperar de estos partidos hediondos ahora bien fíjense de que antes que todo quiero empezar con esto de Paolo Lour empezando con varios tweets verdad para que entendamos lo del señor este verdad vaya miren hace poco lo voy a hacer por acá y lo voy a hacer grande hace poco Mauricio Funes le mandó este mensajito a Paolo Lour y donde le puso eso no lo pensaste mire le puso eso no lo pensaste ay Dios mío gran poder de Dios que se hizo permítame gente que por dundo bueno aquí le puso eso no lo pensaste Paolo Lour cuando me pediste que ayudara a Raúl Mijango una vez preso por el caso de Tregua para esa ayuda si era relevante dice tu responsabilidad en ese caso es mayor que la mía ya que te reunías con él a negociar con líder de pandilla yo nunca lo hice o sea aquí hay una acusación donde Mauricio Funes le dice hey no te hagas el maje vos te reunías con líder de pandilla para hacer la tregua así que a mí no me vangas no me vangas con paja verdad le puso el señor le puso Mauricio Funes y luego Mauricio Funes vuelve a hacer otra acusación que es grave también y recuerden que los delitos ahora en El Salvador no prescriben o sea como dijo el presidente Nayib Bukele pueden pasar 3000 años pueden pasar 20 30 20 pero los delitos siempre los van a perseguir así que Paolo Lourdes puede decir ya porque antes se llenaba la trompa con decir ah ya prescribió ya venció ya ya no pueden sobreseguir pero miren lo que dijo en esa ocasión Mauricio Funes de Paolo Lourdes ahí aparece diciendo Ricardo Perdomo ya no como exdirector del OIE sino que como exministro de seguridad y cuando él era ministro de seguridad el periodista Paolo Lourdes ingresó ilegalmente una computadora ahí aparece diciendo Ricardo Perdomo ya no como exdirector del OIE sino que como exministro de seguridad y cuando él era ministro de seguridad el periodista Paolo Lourdes ingresó ilegalmente una computadora Me pidió a mi autorización Paolo Luers para ingresarla Y aunque me lo hubiera pedido, aunque yo no tenía relación Porque yo nunca he tenido una buena relación con Paolo Luers Antes de ser presidente, siendo presidente y ahora después de la presidencia Además yo no metía a Paolo Luers en ese proceso Quien lo metió fue justamente Ricardo Perdomo Quien pidió ampliar el equipo de mediadores Fíjense bien, fíjense bien Él pidió ampliar el equipo de mediadores a los mediadores Y lo hizo, y ahí metió a Paolo Luers Y resulta que Paolo Luers introdujo Introdujo, Paolo Luers introdujo una computadora Lo cual a juicio de Perdomo es ilegal Entonces vale la pregunta Y si él se dio cuenta de esa introducción ilegal ¿Por qué no lo acusó ante la fiscalía? En ese caso, Ricardo Perdomo cometió omisión de aviso Vaya señor, poco a poco lo voy llevando al sitio que quiero llegar O sea, el señor Paolo Luers Tiene bastante cola que le pise, ¿verdad? O sea, él no es una blanca paloma como la quiere llevar Ahí chillando, llorando, haciéndose el Haciéndose el víctima O haciéndose que Ay, ¿por qué me van a llevar preso a mí? Recuerden que Paolo Luers Perdón, Paolo Luers Negoció con las pandillas y estuvo cara a cara con ellos Este maestro que se deje de paja Aquí como siempre hay dinero de por medio ¿Cómo va a justificar Paolo Luers El ingreso de una computadora a un penal Sabiendo que es ilegal? Aquí en Estados Unidos fuera eso un delito federal O sea, aquí en Estados Unidos el señor ya lo hubieran ido a través de la lengua ¿Me entiende? Ahora El señor allá anda queriendo defender A Cristiani O a otros que están presos Porque lo voy a poner Pero escuchamos primeramente Lo que le manda decir La fiscalía a este señor Y luego venimos con otro video Donde le sale otra acusación bien grave Ya van a ver Lo que vamos a hacer es Precisamente para que no quede lugar a dudas De que es un pobre perseguido político O es un prisionero político Vamos a acusar al general David Victoriano Munguía Payés Del delito de lavado de dinero y activos Porque aparte de que estuvo negociando Junto con el expresidente prófugo que tenemos en Nicaragua Aparte de estar negociando con las vidas de los salvadoreños Aparte de estarse sentando y considerarse un igual con los pandilleros De igual forma esta persona realizó actos de corrupción Y esos también se los vamos a Se los vamos Se los vamos a comprobar Aún y cuando el señor Paolo Luevers Se dedique a defenderlo Porque si él defiende corruptos Es precisamente porque él tiene Él tiene también Muchas situaciones que tiene que explicarnos Y para eso precisamente Están los procesos judiciales Así es que esperamos Encontrarnos ahí con el señor Paolo Luevers también Porque no se vale No se vale estar haciendo ese tipo de acuerdos De no persecución De los delincuentes Finalmente fiscal Estos bienes para que la población salvadoreña Entienda a manos de quien van a pasar Estos bienes van a pasar en este momento Para el estado Para el estado salvador Paolo Luevers Vaya preparándose su defensa Verdad Y fíjense que sobre este tema También El señor Paolo Luevers Ya se está haciendo la víctima Ya van a ver por qué Déjenme lo voy a buscar Y luego le pongo el otro video Verdad Así que A todos los que vienen entrando Regálenme su manito arriba Ni que usted viera en vivo Verdad Pero bueno El señor Este señor sin oficio Paolo Luevers Que tiene bastante cola Que le pise Hoy se anda haciendo la víctima Ya van a ver por qué Mira aquí lo tengo Mire Dice aquí el señor Paolo Luevers Acá Dice Dice Mire por aquí lo tengo Déjenme ver Aquí Vamos a ver Aquí Dice ello Dice él En serio Me van a procesar Por el pecado De haber publicado Un artículo Defendiendo a Munguía Payés Y criticando al fiscal Salud Este más Metido Me copió Me copió La palabra Miren este más Ey Ey se pasa Este más Se pela Salud Se peló Ey se peló Ey Dice yo Qué onda Dice miren Me copió Este más Miren Dice En serio Me van a procesar Por el pecado De haber publicado Un artículo Por defendiendo a Munguía Y criticando al fiscal Salud Me puso el más Miren Turbio el más Pero bueno Sobre este caso También Salen otras acusaciones Contra el señor Este Mirenlo Se dedicó Dice Guadalajos A vender Cipotes A vender Niños Quedan Sin papás Por la que Los niños Que quedaban Sin papás Luego se dedicó A abrir Una cantina Y ahí llegaba El del faro Y abrió Una taber Donde venía Bueno Veamos lo que dice Walter Araujo Correspondiente A este señor De Paolo Lur Vamos a ver Póngale coco Lo que va a decir Miren Cabe perfectamente Es un alemán Fracasado en su país Porque no era nada Ni nadie Era como un vaguito De esos indigentes Que andan En un bar Tomándose un traguito Vago Vago sin futuro Y sin fronteras Que se vino Ah Y se enroló A la Guerrilla Salvadoreña Pero no para cargar Un fusil No Sino que Soy periodista Y soy locutor Y se va a Radio Venceremos Y todo ese tipo De payasada Y no aguanta Lo tiene que sacar Joaquín Villalobos Lo tiene que sacar Porque es un inútil De la guerrilla Y lo saca Y bueno Y queda deambulando Aquí en Esa sala Y se coja Chele alemán Como Munra Ahí En todos los Estamentos del país Viene el tipo Y como no haya de que comer Sabes a que se dedicó A vender niños En Europa De los de la guerra Niños de esos Que le mataron De los niños Que quedaban Abandonados Y se puso a transar Niños Eso no le han dicho Yo lo vengo diciendo Hace años No de hoy Porque nunca me demandó Porque es verdad Es verdad La que dijo Y luego Se dedicó A abrir Cantina Que hay muchos señalamientos Que llegaban los del faro Bichitos Y todo Con ellos Él fue parte del faro A poner una taberna Donde vendían droga Debajo de las De las mesas Con dealer Y todo Ese es pago En los lugares Por eso es que Su involucramiento Con las maras terroristas No salta Este maitro No hombre Yo no sé Qué esperan Para los presos Yo no sé Por qué La Interpol No lo va a buscar Una difusión roja Debe ser ya Para este maitro No va Porque no ha salido Del país Pues no Te la libraste La Interpol También tiene Con que desde ya Tienen que mandarle A la información A la Interpol Por si se escapa Imagínense Vender niños O sea Los niños Que se quedaban Sin papá Por la guerra Los niños huérfanos O sea Da a entender Walterado Que este maestro Sinvergüenza Agarraba esas criaturas Y los vendía Para Europa No hombre Eso ya Es demasiado Ojalá Que la fiscalía Llega al fondo De este De este tema Si este señor Vendía Sin potes Y que le caiga Todo el peso De la ley O sea Este señor Por lo que había sido Un gran pícaro No ha sido Una ovejita Que hoy se quiere Hoy se quiere hacer La víctima El maestro Imagínense ustedes Al punto que llegó Y por qué Y por qué El arena Y el fml Nunca se lo quisieran Topar Es mi pregunta ¿Por qué arena Y el fml Nunca quiso Toparse este maestro? Déjenme su comentario Así que los voy dejando Recuerden que tengo Mi segundo canal Que se llama La Neta SB Es de gratis Y es de choto No le cuesta nada Síganme en mi segundo canal Búsquenme como La Neta SB Ahí hago en vivo Y Como dijo aquel Máje copión Salud Lulú Nos vemos Nos vemos